Viejitas pero bonitas presentamos Guardianes del Amor Eso me enseñó tu vida, eso me enseñó tu amor Y mi adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más has herido Soy el que más más quisiera un día verte volver Soy el que menos merece privarse de tu querer Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Viejitas pero bonitas, Tres Grupero Televisa California ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje Facebook Tres Grupero Oficial